Atiéndeme por Dios y abandone ese apán Pues si sigues así, nada vas a lograr Ya te dije una vez, no podrás ser feliz Alejado de Dios, no se puede vivir Solo hay una esperanza, para ti que he sufrido Nueva el Dios de los cielos, su gran misericordia De lo bueno que es, su magnífico amor Te lo ofreste sincero, dile a él tus pesares Cuéntale tu pecado, daño en tu corazón La vida es donde Dios Que debemos cuidar, porque cuando el hay chica Limpia debe de estar Reconociente Dios, que eres un pecador Humillado a sus pies, pídele su perdón Solo hay una esperanza, para ti que he sufrido Nueva el Dios de los cielos, su gran misericordia De lo bueno que es, su magnífico amor Te lo ofreste sincero, dile a él tus pesares Cuéntale tu pecado, daño en tu corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.